¿Cómo se compró mi banco en el 2014? 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 Ahora tenemos un portafolio de productos del pasivo para ahorros con el público que antes no teníamos en edificar. Entonces tenemos un abanico mucho más grande. Hemos terminado en el 2015 con 283 agencias propias y 38 agencias Banco de la Nación. Cuando tú comparas esta cifra con la que mencionas en el 2014, en realidad en el dato del 2014 no estás sumando las que ya tenía edificar, solamente estás considerando las de mi banco. Entonces, en su conjunto hemos terminado siendo la institución de microfinanzas con el mayor canal de distribución en términos de agencias. Pero no solamente tenemos eso, sino que además nuestros clientes pueden acceder a los 2.300 cajeros automáticos que tiene el BSP y pueden hacer sus pagos en los más de 5.000 agentes corresponsales que tiene el BSP. No solamente apuntar a agencias físicas, sino que estamos empezando a innovar y a buscar mecanismos de distribución digitales que complementen nuestra propuesta de valor, pero lo que es más importante, que nos permitan llegar a más clientes, que nos permitan incrementar nuestra cuota de inclusión financiera, saliendo probablemente ya de las fronteras de lo que son las zonas urbanas y periurbanas y apuntando también a los clientes rurales. Si seguimos mirando las microfinanzas, como hasta ahora se han visto que es oficina y asesores, oficina y asesores, no nos va a llegar, no nos va a dar la capacidad para poder bancarizar lo que queremos. Nuestro segmento objetivo son los emprendedores de la micro y pequeña empresa. Y nuestra ventaja competitiva es que entrenamos a nuestros asesores para saber reconocer la informalidad y estimar la verdadera capacidad de endeudamiento de nuestros clientes. Nuestro ticket promedio de desembolso es de 8.000 soles. Queremos girar un poco ese ticket promedio a un nivel ligeramente menor. Para eso que estamos haciendo, este año estamos desplegando probablemente lo que va a ser el proyecto estratégico más importante de mi banco para los próximos años, que es el de segmentación. Estamos reperfilando nuestra cartera de clientes y de potenciales clientes para que podamos identificar los segmentos de mercado con precisión que podamos trabajar. Y en función de las necesidades y características de cada segmento, definir las propuestas de valor que tenemos que entregarle a cada uno de estos grupos. Y en función de las propuestas de valor, todos los componentes del go-to-market que están asociados con ella. Revisaremos productos, canales de distribución, fuerzas de ventas, modelo de evaluación, modelo operativo de atención para cada uno de estos segmentos. Y entonces vamos a pasar de un modelo uniforme a un modelo mucho más especializado.